de las informaciones deportivas para eso está con nosotros el que más sabe Ildefon Sureña. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas amigos. Muchas gracias Rafelina. Bueno, ayer el equipo de las Águilas Ibaeñas sigue demostrando que tienen garras. Ganaron su tercer partido en forma consecutiva derrotando a un conjunto de los Toros del Este que estaban ganando el encuentro de pelota. Coming from behind fue la reacción de las Águilas Ibaeñas y ya comienzan a calentarse y de qué manera. Del otro lado los Tigres del Licei derrotaron a los gigantes del Cibao en un partido reasignado, un partido que fue suspendido por lluvia. Los Tigres otra vez tuvieron buen bateo. Lo preocupante de todo esto es que otra vez, y esa ha sido como la frase que hemos utilizado en este comentario, otra vez, nueve bases por bolas y no pudieron capitalizarlas. Mucha gente en circulación y los azules tienen que conseguir la forma de traer a esos hombres a la caja registradora. John Lannan se lució en el montículo trabajando seis entradas y un tercio de una carrera respaldado por una ofensiva de ocho indiscutibles, incluido un cuadrangular de tres carreras de Raimel Liriano para que los Tigres del Licei derrotaran ocho carreras por cinco a los gigantes del Cibao. Sachs Borrestein se convirtió en el héroe en la noche al conectar un cuadrangular solitario para ayudar a las águilas y baeñas a derrotar cuatro por tres a los Toros del Este, viniendo de atrás. En las grandes ligas, Don Marigley fue presentado formalmente como el nuevo manager de los Marlins este lunes en una conferencia de prensa en el Marlins Park. Marigley, de 54 años de edad, llegó a un acuerdo por cuatro años para convertirse en el cuarto dirigente de los Marlins desde el 2012, el primer año del equipo jugando en el Marlins Park. El ex capataz de los Doyers se incorpora a una franquicia que no ha tenido una temporada ganadora desde el 2009. En el baloncesto de la NBA, LeBron James se convirtió en el jugador más joven en llegar a 25 mil puntos en su carrera, guiando a los Cavaliers de Cleveland a una victoria sobre los 76ers de Filadelfia, 107 por 100. Los 76ers aún no han puesto número ganador en la casa. James tuvo 22 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes para recuperar a los Cavaliers en la segunda mitad. LeBron James, de 30 años, se convirtió en el sexto jugador activo con 25 mil puntos y el número 20 en general. Se unió a Derno Wilsky de Dallas, Tim Duncan de San Antonio, Kevin Garnett de Minnesota, Kobe Bryant de Los Angeles Lakers y Paul Pierce de Los Clippers. Don Marigley aterrizó con el equipo de los Marlins de Miami. Una buena contratación si tomamos en cuenta de que el veterano dirigente ha ganado tres títulos divisionales con los Doyos de Los Ángeles. Es todo lo que tenemos. Continuamos. Gracias, Hilde Fonsureña. Tenemos ahora más informaciones de interés. Es que gremios de enfermeras definieron como un bulto político y mediático la jornada llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública para combatir el dengue. Rafael Figuereo indicó que esta epidemia no se termina con dos días de bulto, sino con programas extendidos, pero sobre todo con recursos para edificar a la población e implementar las medidas. Al reclamar en el Congreso a los diputados el 5% del presupuesto general del Estado para el sector salud, estos trabajadores también atribuyeron el auge del dengue al reducido monto de salud. Fue descuido por parte del Ministerio de Salud Pública y del gobierno. Estos trabajadores adelantaron que si no logran que los diputados modifiquen el presupuesto para aumentarle a salud, continuarán con su protesta todo el año en los escenarios que crean convenientes. También las organizaciones partidarias de mayor representatividad en el país expresaron que este martes los movimientos de la sociedad civil que se ha multiplicado buscan sustituir los partidos políticos nacionales. La afirmación la hizo el expresidente del Parlamento Centroamericano, el peledeísta Manolo Pichardo, durante una actividad en la que estuvo presente una amplia delegación del Partido Revolucionario Dominicano aliado al partido de gobierno. La negación de la democracia en instituciones políticas degrada a las organizaciones y a la larga va socavando su propia existencia. No se puede sostener una organización política donde no haya procesos internos democráticos. Las declaraciones se produjeron durante el anuncio de una conferencia que será celebrada en el país los días 11, 12 y 13 de noviembre, denominada Partidos Políticos y la Sociedad Civil con exposiciones de expresidentes de América Latina y República Dominicana. La República Federal de Alemania a través del Programa Mundial de Alimentos donó este martes un millón de euros para el proyecto Preparación ante Emergencias basados en pronósticos de eventos climáticos. El mismo se orienta en el reforzamiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la preparación y respuesta ante emergencias que puedan derivarse a causa del cambio climático global. Dentro del encuentro en el que participaron el director de la Defensa Civil, la embajadora de Alemania y el director del Programa Mundial de Alimentos se firmó un convenio de entendimiento entre las instituciones. Igualmente este proyecto también está en consonancia con la séptima meta global de Sendai donde propicia que cada país tenga cada día más sistema de alerta temprana más eficiente donde tengamos más acceso a la información, donde hagamos un mejor análisis de la información. La República Dominicana como isla en el Caribe está expuesta a un alto riesgo de catástrofes naturales. Todos conocemos las imágenes televisadas de huracanes que atraviesan la región y todos recordamos el terremoto devastador en la parte occidental de esta isla en Haití hace cinco años. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estará en cargo de la implementación de proyectos en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y las instituciones que la integran durante los próximos dos años. Y el precandidato a la alcaldía en Santiago, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, afirmó que durante los últimos 20 años todas las administraciones que ha tenido esa provincia han sido un desastre y que ninguna ha podido resolver sus más recientes acuciantes problemas. Martínez, quien fue entrevistado en el programa Matinal, citó como un problema fundamental en Santiago el de la basura y lamentó que no se haya hecho nada al respecto. No obstante, se declaró como un aspirante que no sucumbe a las ditribas ni las disputas. La rebeldía nosotros la tenemos, sí, pero la rebeldía contra el desorden que hay en Santiago, contra la falta de una orientación estratégica de desarrollo municipal. Estamos en rebeldía contra la basura. Fíjense que los bancos tienen sucursales, las telefónicas tienen sucursales, pero en Santiago hay un elemento que tiene más sucursales de todo el país que cualquier institución pública o privada, que el vertedero de Rafei. Hay una sucursal... El presidente de la Cámara de Diputados señaló, sin embargo, que su prioridad es que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse el próximo 16 de mayo de 2016. Se definió como un hombre cercano al expresidente Leónel Fernández, al cual ha defendido en todos los terrenos. El secretario general y dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, en Santiago, se mostraron contrarios a la incursión de la empresa Uber de servicios de taxis vía Internet por considerarla perjudicial, ya que despojaría a los taxistas de un porciento de sus ganancias y cobraría tarifas más altas a la clientela. En ese orden, Juan Martes, secretario general de la CNTT, manifestó que la empresa Uber no sería competencia ante el gremio que dirige, ya que sus dirigentes se oponen y, por tanto, no hay espacio para su operación en Santiago. Tenemos el control casi del 100% del transporte en la ciudad. Quiere decir que no. Si Uber viene aquí, tal vez servirá para tomarse un café con nosotros en algún restaurante, pero no para ocupar el espacio de los transportistas de Santiago. Asimismo, durante el encuentro de dirigentes de la CNTT, se trataron otros temas como el asfaltado de calles y juramentación de siete nuevos sindicatos que se unen a la institución. La dirección Cibao Central de la Policía reiteró el llamado de entrega al cabio Anthony Sarita Rodríguez por la ejecución del presunto delincuente Manuel Alberto Sarita Peralta, alias Flin Flin, de 23 años, en el sector Los Cirolitos de Santiago. Se recuerda que este hecho se pudo determinar gracias a un video colgado en Facebook que muestra que Sarita Peralta no murió en un intercambio de disparos como agentes de la policía informaron a la institución. Nosotros le hacemos un llamado al cabo de Anthony Sarita a que se entregue por la vía que entienda pertinente La mañana de ayer lunes, un juez del Tribunal de Servicios de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al sargento mayor Santiago Taveras, quien acompañaba al cabo en la ejecución. Ahora hablemos las principales informaciones del mundo de la farándula, del entretenimiento. Inmaculada Cruz Sierra está por aquí bien informada. Paso contigo. Adelante, Inmaculada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y Romeo Santos estará pisando el escenario de los Latin Grammy. Ya les contamos cómo también no cayó muy bien por estos lados el internamiento del actor Rafael Amaya por intoxicación de sustancias controladas. Romeo Santos pisará el escenario de los Latin Grammy para rendirle homenaje al artista brasileño Roberto Carlos. Romeo, que ha externado su queja a hacen canciones por las exclusiones que ha sido víctima de la premiación, estará dándole vida al homenaje junto a otros artistas como Camila Alejandro Sanz y Carlos Vives, entre otros. Roberto Carlos será reconocido en la gala como persona del año. El homenaje tendrá lugar el próximo 18 de noviembre. También ese mismo día en la mañana, la dominicana Ángela Carrasco será reconocida por su trayectoria musical. Y cayó como un balde de agua fría a los productores de la película Oro y Polvo la hospitalización del actor Rafael Amaya, protagonista de la cinta dominicana. El actor de telenovela por poco pierde la vida al abusar del consumo de sustancias tóxicas. El pasado 27 de octubre llegó inconsciente al área de terapia intensiva a un hospital en México. Amaya subió un comentario a las redes sociales diciendo que había escapado a la muerte. El salsero puertorriqueño Andy Montañés regresa a cantar al país luego de ocho años de ausencia. Montañés se presentará este viernes 6 de noviembre en el concierto Tres Leyendas, junto a Johnny Ventura y al salsero Charlie Aponte en el centro de convención de San Bill. El salsero dijo estar feliz de volver a reencontrarse con el público dominicano y con dos grandes amigos como son Ventura y Aponte. La película del color de la noche, la que recoge la vida y obra del extinto líder político José Francisco Peña Gómez, se estrena el próximo 3 de diciembre. El filme, producido y dirigido por Agliberto Meléndez, director de Pasaje de Ida, se filmó en importantes escenarios políticos de República Dominicana. Meléndez presentó la cinta en el Festival de Cine de Canes en Francia en busca de proyección internacional. Bueno y lamentablemente para esta película del color de la noche no hay tan buenas expectativas, ya que lleva muchos años tratando de salir a flote. Pero hay que recordar que su director Agliberto Meléndez ha sido quien dirigió la mejor película dominicana Pasaje de Ida. Así que ojalá también le vaya muy bien con esta cinta. Es todo lo que tenemos, pasamos contigo Rafelina. Sí, esperaremos para verla también. Gracias Inmaculada y a ustedes amigos, llegamos al final de esta emisión de Noticias Telemicro. Hasta mañana que Dios les bendiga a todos.